Muy bien, ¿estamos listas? Cuando quiera, Sandri, la sonrisa, el Miravichi, ¡bam! ¡Suscríbete! Esa de canela, pon la hierbabuela, y un poquito y todo aquí mismo que quieras Alguien a algún ritmo, manejad un poquito, hasta que no se despejice Ya no mires los problemas, la vida es bella y se va Ya no ofendes más, la vida es bella y se va ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué gozada ya! Muy bien, ¿estamos listas? Cada vez que lloras, te derrumbas y te quejas, tú das un paso hacia atrás Cada vez que regresar, llegan a primavera, me gusta mucho que más El secreto que yo tengo está en esta cantera, que cuando me vengo a ir Se estremece el mundo, pero con esta belleza, ¿qué es lo que puedo ayudar? A tu cabecera, esa de la vuelta, que se componga de cariño y amor Y le das mi vuelta con una esperanza, para que se cocine con tus cariño Cuidado, te lo pondré y dirás que no tengo nada Pero lo que sí te digo es que sé cantar Puede que me irla, por la hierba duela Y un poquito de aquí mismo beberás A que la de buen ritmo, muere a los bombicos Hasta que la goza de felicidad Ya no pires los problemas, la vida es bella y se va Ya no ofendes más, la arena La vida es bella y disfruta Hay que gozarla ya Hay que gozarla ya Hay que gozarla ya Ya no hay caminar, por la hierba duela Un poquito de aquí mismo hacerla A la de buen ritmo, un poquito Hasta que la goza de felicidad Ya no olvides los problemas, la vida es bella y se va Ya no olvides los problemas, la vida es bella y se va